En esa época nosotros los actores colombianos no habíamos tenido regulación por sindicato de horas laborables, así que era cuando empezabas y hasta que terminaras. Y en ese entonces, pues, nosotros trabajábamos en Betty 16, 18 horas diarias. Tanto que yo llegué a quedarme, llegué a preferir quedarme a dormir en el canal, en una silla, porque no había camerinos, en una silla, que irme hasta mi casa para tratar de dormir una hora y regresarme. Lorna y yo salimos un mes antes de que se acabara Betty. Oh, ¿ustedes dos? El ascensor se cierra, ¿cierto? Y la historia continúa, porque hasta que ellos logran que se casen, todo el protocolo, la preparación de la boda, nosotros habíamos anunciado cuatro meses antes que nos queríamos ya retirar. Y como que el canal no había entendido eso. Y llegó él a la fecha, límite. Y ese día a Fernando le tocó escribir la despedida. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Repro Show, aquí donde recordar, pues, es volver a vivir y solamente, pues, en el plátano rosado. Déjenme les cuento que el día de hoy estoy muy emocionada, porque tenemos a una gran actriz, a una cantante, a una empresaria, pero sobre todo una persona súper sencilla, súper linda. Pero, ¿qué les parece si antes de darles la bienvenida me acompañan a ver lo que es su trayectoria? Vamos a verla. La invitada de hoy nació en Bogotá, Colombia, un 3 de agosto. Siendo muy pequeña, mostró gran interés por la música, por lo que empezó a estudiar canto. A la edad de 13 años participó en un programa de telerealidad de música, en el cual resultó ganadora. Estudió publicidad y en 1987 hizo un casting para un papel en la telenovela Quieta Margarita. En 1999 representó a su país en el Festival de la OTIC, realizado en San José, Costa Rica, con la canción Amor por Latinoamérica. Ese mismo año llegó el papel más importante de su carrera, el personaje de Marcela Valencia en Yo Soy Betty La Fea. Su destacada participación la hizo acreedora al Premio TV Novelas como Mejor Actriz Antagónica. Luego de Betty La Fea, ha tenido estelares como La Prepago, Quién mató a Patricia Soler, Las Vegas, solo por mencionar algunos. Para Retro Show, es un honor contar con la presencia de la actriz Natalia Ramírez. Y bueno, pues sin más preámbulos, por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué linda presentación! ¡Gracias! Qué bueno que te gustó, la verdad es que es un placer para nosotros poderte tener aquí. Ay, no, placer para mí estar con todos ustedes, la verdad. Bueno, ¿y qué te parece si nos cuentas un poquito de cómo fue tu niñez? Porque pues el programa Retro, ¿no? Pero sabemos que fuiste una niña muy inquieta. Eso es re retro. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mira, tuve una niña muy feliz afortunadamente. Siempre he sido muy inquieta y no es de locos pensar que desde niña. Era muy indisciplinada. Pero más que yo creo que indisciplinada era como unas ganas de conocer muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces me parecía que como que todo el mundo iba en cámara lenta cuando yo iba en cámara rápida. Entonces como que nadie me entendía y eso lo que hizo fue llevarme a estudiar relaciones públicas, como dice mi papá, en muchos colegios, estuve en cinco colegios, lo que hizo que conociera a mucha gente, por supuesto, y que además es una gran ventaja, porque maravilloso, puedes conocer a mucha, pero a mucha gente. Y tener como muchas experiencias y muchas alternativas. Ya para mí no era loco entrar al colegio nuevo, ya era como todo normal. Si me decían te vamos a cambiar de salón, ah, ok, te vamos, o sea, no me preocupaba. No te afectaba. Sí, no me preocupaba nada de eso. Entonces fui muy feliz. Mis papás nos brindaron a mi hermana y a mí como la tranquilidad y la facilidad de realmente realizar nuestros sueños. Mi hermana es muy juiciosa, le gusta leer un montón, es científica, es médico, ginecopsetra, ha hecho una especialización, ha podido. Es muy juiciosa, es una profesional increíble, hace parte del grupo médico jurídico de su ciudad. O sea, es una cosa loca y gracias a Dios, pues, nos apoyaron en eso, a ella en eso y a mí en la parte artística. Ah, ok. Porque ellos ambos son abogados, así que, pues, uno pensaría que tan estructurados, creían que nosotros fuéramos también abogadas o algo. No, mi papá en medio de su abogacía también tiene su parte artística muy marcada. ¡Órale! O sea, que ya lo traes de atrás. ¿Cómo? ¡Hable mucho! No, 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 adelante, aquí la estrella eres tú. Aquí la estrella eres tú. Me dicen a uno, ¿este sí o no? Yo no empiezo a hablar, y el hombre allá mirándolo así. No, 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 al contrario, la verdad es que aquí la estrella eres tú. Así que el tiempo es todo tuyo, no te preocupes por eso. Oye, me sorprendió mucho saber que habías participado en la OTI. Realmente me sorprendió, porque acá en México no nos llegan muchas noticias de ustedes. ¿Sabes cómo? Entonces, sí me sorprendió, Rores. ¿Qué fue lo que llegó primero a tu vida? ¿La música o la actuación? La música, la música. Primero, de hecho, estudié en el Conservatorio Nacional y fue lo que llegó primero a mí. A través de la música llegué a la televisión y porque yo cantaba música publicitaria todo el tiempo, estuve dedicada a eso casi 11 años de mi vida. Entonces, los canales también me conocían un poco, en esa época, digamos que no había canales, sino lo que había era productoras y los canales eran del Estado. Ahora ya son canales privados. Pero en esa época necesitaban una persona que actuara y cantara y, infortunadamente, en ese entonces, en Colombia no había actores que cantaran. Ah, ok. Entonces, les tocó aguantarse esta lora mía, porque yo cantaba muy bien, pero de actuar pocón, pocón. Entonces, nos tocó como curso intensivo, hice, realmente hice tres meses de ocho horas diarias y más estudiando con un súper maestro que además me encanta, se llama Jaime Botero. Bueno, maravilloso, un ser humano espectacular, ya falleció, pero siempre, siempre, siempre lo quise mucho porque me enseñó mucho. Y, bueno, ahí arrancó esta parte televisiva, artística, actural y no me pude desligar, más bien me secuestró porque quedó relegado por allá. ¿Cómo te sentiste en la OTI? ¿Cómo fue pararte en un escenario tan importante? Mira, un orgullo increíble. Yo estaba muy nerviosa porque, además, yo tengo una tara con las letras de las canciones. Yo me puedo aprender un libreto de 20, 30, 100 hojas sin ningún problema, pero como no tengo métrica, no hay ningún. O sea, puedo pausar, respirar, volver a pensar, ¿sí? En el canto la métrica te hace que no haya ningún movimiento aparte y me cuesta mucho trabajo. Entonces, estaba muy nerviosa, estaba muy orgullosa de representar a Colombia, pero más que todo estaba muy furiosa. Y estaba furiosa porque no me iban a dejar cantar. Entonces, porque la letra de la canción es una letra protesta ante, no sé, del festival, sino era un mensaje más social y de narcotráfico que... Se me va con la línea, ¿no? A ver, qué lado, qué representar a Colombia. Pero, pues, yo había mandado la letra, habíamos mandado absolutamente todos los papeles, todos los requerimientos, y en los ensayos, cuando ellos empezaron a escuchar la letra, ¿sí? Ya no les gustó. Escucha, sí, no. Entonces, un día antes me dijeron, Hugo, tú no puedes cantar. Ay, Dios mío. No se metieron sino con Marcela Valencia. Ahí salió, ahí nació. Ahí salió a florecer la Marcela Valencia. Sí, estaba muy furiosa, pero muy furiosa. Y, claro, yo tenía el respaldo de los canales, de los dos canales principales que estaban con su señal satélite afuera esperando para la transmisión de Colombia. Y, obviamente, en ese momento me porté muy mal, la verdad. Ya en este momento pienso y digo, he podido lograr el mismo resultado de una manera diferente. Pero, como estaban tan en que no y que no y que no, yo dije, bueno, ¿saben qué? Yo no tengo ningún problema. Yo voy allá afuera y le digo a mi gente de los canales que den la transmisión de lo que está haciendo la OTI con un país que manda a un representante, que ha tenido unos costos, que el país ha tenido unos costos para mandar a ese representante y a su director de orquesta y que ustedes no me dejan. Listo, yo no tengo ningún problema. Pero esto te lo estoy diciendo así, pero esto era... Sí, sí, sí. De así de, ándale. Ándale. Entonces dijeron, no, 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 entonces cántela. Y yo le dije, yo no pretendo ganarme el festival. Yo sé que esta canción no es para ganarnos el festival. Así que, tranquilos. Y bueno, me dejaron... Salió. Y te salió preciosa porque créeme que sí la escuché y si está... Su mensaje... Es poderosa. Sí, es poderosa la canción. Poderosa. Sí, eso es. Qué bien. Infortunadamente, seguimos igual. Sí, caray. No mensablemente, pero bueno, ya no es cuestión de uno. Sí, no, por supuesto, por supuesto, ya. Ahí, pues, yo creo que sí. Yo creo que si cada uno de nosotros aporta un granito de arena para que Latinoamérica no esté bajo el yugo del narcotráfico y de todas las consecuencias que esto conlleva, creo que sí podemos hacer algo. Sí podemos ayudar a nuestros hijos a que no consuman. Sí podemos... No, creo que sí podríamos llegar a hacer algo. Infortunadamente no hemos hecho lo suficiente. No, y sabes que siento que hemos hecho lo contrario, porque si te fijas sin nada personal, con estas personas los ponemos muy arriba, con series, con películas, o sea, lo fomentamos mucho, como algo muy fregón. Sí, además es que es como, sí, es como un premio. Sí, sí, entonces siento que vamos así a la inversa, pero sí, caray. Oye, ¿cómo llegó? La apología, la apología es delito. Sí, de veras que sí. ¿Cómo llegó Marcela Valencia a tu vida? Porque fue por ese mismo año, si mal no recuerdo, igual me corregues, pero... Por audición, yo llegué por audición, hice una audición, oye, es una pregunta, es una cosa que tengo que preguntarle a John Bolívar, que fue el jefe de la audición, porque nunca supe quiénes eran mis competidoras. Y me llamaron, fue una audición muy larga, yo creo que ha sido la audición más larga, porque Gaitán, Fernando Gaitán, había escrito como una bitácora, y me pusieron a leerla, y me demoré casi cuatro horas en terminar de leerlas, toda la bitácora, porque era una cosa así de grande, y yo leo rapidísimo. Y yo decía, ya estaba, sí, ya entendí, o sea, para él era importantísimo, y mira que esa bitácora creo que me sirvió a mí personalmente, porque no todo el mundo la leyó, a mí me sirvió muchísimo, porque me dio el panorama global de lo que era la historia, ¿sí? Y no una línea, sino todo el texto, todo el universo, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos, cuál era el universo, dónde estaban, por qué, cómo, cuándo. Y por supuesto, cuando hice la audición, yo ya estaba muy, muy empapada, ¿no? Después de esas cuatro horas de estudio, yo ya me salía mi letra, así que eso me dio, y luego cuando entré estaba el director, que era Mario Rivero, y por supuesto, estuvimos hablando otra hora y media, acerca del personaje, de lo que él quería, y cuando ya hice la audición, ya estaba muy segura. Luego, yo hice audición con Luis Mesa, que luego él fue quien hizo de mi hermano. De Daniel. De Daniel, correcto, y nunca hice mi escena con Jorge Enrique. De hecho, yo me enteré que Luis Mesa no era sino mi hermano, en vez de mi novio. De Daniel, cuando ya nos reunió, cuando ya nos reunió el elenco para hablar del proyecto. Y yo, ay, pues yo vi a Luis Mesa y yo, vamos a hacerlo el día. Y cuando me dice, no, voy a ser de tu hermano. Y yo, ah, sí, entonces, eso que me empieza a mirar para todo bien, entonces, ¿quién va a ser mi novio? Bueno, oye, ¿qué tan cierto? Lo leí por ahí, no tengo la certeza, ni mucho menos. ¿Tú fuiste pareja de Enrique, de Jorge Enrique, de que sería Don Armando, en la vida real, o fue puro chisme? No, 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 sí, es verdad, pero no en la vida real. Nosotros hicimos pareja en una serie que se llamaba Las Ejecutivas, de Caracol. Hicimos pareja romántica, mejor dicho, él y yo éramos novios y yo me enamoro de su padre. Ah, sí, sí, aquí nos quedamos con la idea de que habían sido pareja. Ah, sí, sí, habíamos sido pareja, pero en la ficción. En la vida real, así como la María colocó. Cuando Jorge Enrique, Jorge Enrique y yo hemos estado mucho tiempo juntos. Cuando Jorge Enrique, yo conozco a Jorge Enrique cuando Jorge Enrique trabajaba con Salvo Basile como asistente de producción en una programadora que se llamaba Sembro. Yo hacía una, hacíamos una novela que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la novela? Mi única verdad. Ah, qué razón. De hecho, ahí también conocí a Jordano, mi gran amigo, cantante venezolano. Y Jorge Enrique hacía parte del staff técnico y de producción y ahí conocí a Jorge Enrique. Él en ese momento también hacía un programa, producía otro programa que se llamaba Persiana Americana, que era de música y lo presentaba Angie Cepeda. Y ahí conocí a Jorge Enrique en su faceta de productor. Luego me lo encontré, me lo reencontré ya como actor en las ejecutivas y luego nos tocó hacer Betty. ¡Órale, qué padre! ¿Esperaban el éxito no solo nacional, sino internacional? Porque Betty, déjenme les cuento, amigos, que en su momento Betty fue el parteaguas en las historias, en las novelas. ¿Fue un éxito tremendo? ¿Se lo esperaban? No. ¿De verdad? La verdad, la verdad, yo tenía claro cuando hablaba con Gaitán de que o nos iba a ir muy bien o nos iba a ir muy mal. O sea, no íbamos a tener como medios, términos medios. Pero nunca jamás imaginamos esto, yo creo que Gaitán tampoco. De hecho, Gaitán estaba muy asustado porque era la antiprotagonista. Entonces, como siempre estábamos tan acostumbrados a ver que la historia es Cenicienta, aunque esta es igual una historia Cenicienta, pero no es la princesa bella y hermosa, aunque Ana es divina. Pero ese personaje era, inclusive en su transformación, nunca Gaitán la quiso poner despamparantemente bella, que a nivel de producción Ana María lo hubiera podido hacer perfectamente, porque es espectacularmente bella. Pero se le dejó un aspecto... Que no se perdiera su esencia, ¿no? De Betty. Exacto, exacto, exacto. Sí. ¡Guau! Oye, supimos por ahí. Bueno, yo al menos yo la sigo mucho a ti y a Lorna en redes sociales. Y sé que son súper amigas. De hecho, hace poco subieron una foto a las tres. Se me hace bien padre porque te digo, uno se queda con... Son las tres, ¿no? Con la ficción. Sí, sí. Y sabemos que en un principio tú y Lorna no se llevaban muy bien. Así como que batallaron para hacer click. Les vi en un live que en un principio, cuando recién se conocieron, ya no en la novela, sino cuando recién se conocieron, que era así como de... Ah, ah. Y hasta que hicieron click. Bueno, no, mira. De pronto no nos hicimos entender bien. Igual es. Nosotros trabajamos... Y nosotros trabajamos justamente antes de iniciar Betty la Fea, estábamos haciendo una novela en caracol que se llamaba El amor es más fuerte. Y en El amor es más fuerte, pues yo no conocía a Lorna. Realmente Lorna, la referencia que yo tenía de Lorna era que era la hermana de Angie Cepeda. Eso era lo que yo tenía de referencia. Ella había hecho unos papeles en padres e hijos, pero yo debo confesar que veo poca televisión. Entonces, pues yo realmente no conocía mucho a Lorna. Y yo soy súper respetuosa de mis compañeros. O sea, yo no soy compinchera. ¿Sí? Yo no soy nada compinchera. O sea, yo voy a trabajar. Y trato de hacer el mejor ambiente posible en el trabajo, pero no a nivel de compinchería, sino de profesionalismo. ¿Sí? Y como Lorna es tan compinchera, porque ella siempre compinchera. Es como una serpentina, ¿no? De sorpresa todo el tiempo. Y está siempre echando cuentos y contando historias y riéndose a carcajadas. Y todo eso, pues para mí era su personalidad y súper respetable, pero yo estaba en lo mío. Entonces, como hacíamos de las mejores amigas, pues a ella le costaba mucho como entrarme. ¿Sí? Entrar, porque como que yo no daba pie, abrir esa puerta y esa ventana. Pero cuando llegaban las escenas que nos tocaban juntas, pues por supuesto, éramos como si fuéramos las mejores amigas. Y luego ella me decía, cuando ya pudimos encajar, me decía, nunca entendí por qué podíamos ser tan buenas amigas en la escena y no ser las mismas fuera de escena. Exacto. Ah, ok, eso sí, me colpa. Pero más, es una cosa mía de que cuando yo trabajo estoy súper enfocada. Cuando, cuando, luego cuando ya empezamos, ella me presenta a su esposo y su esposo terminó convirtiéndose también en mi agente, que ahora es su exesposo. Entonces, porque además yo conocía a su exesposo hacía, cuando yo cantaba, hacía mucho tiempo antes, años antes yo lo había conocido, porque él trabajaba en ese entonces CDS, que ahora es Sony Music. Y él quería que yo grabara un disco con Sony. Entonces lo conocía desde hace mucho tiempo y cuando me dijo, no, yo estoy casada con este personaje, yo dije, ¿qué? Lo conocí hace millones de años y ahora no trabaja en la música. Y me dice, no, ya no trabaja con la música, ahora es agente de actores. Y yo, ay, ¿verdad? Interesante. Y yo no, yo no trabajaba con una gente. Siempre me negociaba yo, siempre hacía todo yo. Entonces me dijo, pues mira, ya veré que hables con él. Entonces fui a su casa y ahí ya es otro, ahí ya empezó. Sí, ya es otro ambiente, ¿no? Otro ambiente y otra cosa. Y ya, ya ahí empezamos a conectarnos y hasta el día de hoy. Sí, porque es muy fregón verlas, porque se queda una con la última escena de la novela, que es cuando ustedes se van en el elevador. Y todavía sigue, todavía sigue Patricia y con Marcela. Es padrísimo. Mira que esa escena tuvo una historia porque además eran como las cuatro y media de la mañana. ¿En serio? Sí, eran las cuatro y media. En esa época nosotros los actores colombianos no habíamos tenido regulación por sindicato de horas laborables. Así que era cuando empezabas y hasta que terminaras. Y en ese entonces, pues, nosotros trabajábamos en vez de 16, 18 horas diarias. Tanto que yo llegué a quedarme, llegué a preferir quedarme a dormir en el canal, en una silla, porque no había camerinos, en una silla, que irme hasta mi casa para tratar de dormir una hora y regresarme. Sí, entonces prefería quedarme, prefería quedarme en el canal en esa época. Pero cuando se cierran las puertas del ascensor, y Pablito, que era el coordinador de piso, le dice, ¿qué era? Yo miré a Lorna después de dos años y medio, porque era nuestra última escena, y le dije, Lorna, ¿y terminamos? Y me dijo, sí, terminamos, wow. Pero estábamos tan exhaustas y tan cansadas, y había pasado una situación y demás, con un rollazo ahí, que fue como... Haber terminado con ella, haber terminado mi última escena de Betty con Lorna, fue como todavía más juntas, o sea, estábamos muy juntas, pero todavía más juntas. Eso las unió más, ¿no? Sí, sí. Oye, por aquí llega un rumor, tengo que estar aprovechando porque... No, me estás, pero estoy aclarando todos los chismes que están ahí. Sí, eso es lo padre. Gracias. Llegó un rumor. Nadie me había preguntado eso. De veras. Se habían quedado con la historia. Sí, es que tengo que... Bueno, en fin. Es cierto que Betty salió un mes antes del aire, o sea, no iba a terminar, le quedaba un mes al aire, o es puro... No, no te explico, ¿cómo? Como que Betty... O sea, que Betty iba a salir, salió antes de transmisión. Porque todavía les quedaba como un mes, un mes y medio más de grabaciones, el... Bueno, Lorna y yo salimos un mes antes de que se acabara Betty. ¡Oh! Ustedes... El ascensor se cierra, ¿cierto? Y la historia continúa, porque hasta que ellos logran que se casen, todo el protocolo, la preparación de la boda, la despedida de Betty cuando era niña, esta nueva mujer que nace, que son penas hermosas. Nosotros, bueno, salimos un mes antes. ¡Órale! ¿Por qué fue eso? Si se puede saber. Si no, no hay problema, pero... Exactamente. Nosotros habíamos anunciado, ya llevábamos dos años y medio y nosotros habíamos anunciado que queríamos ya retirarnos de la novela, que ya estábamos... Realmente era muy exhausto. Te digo que trabajábamos... Ana María ya también estaba muy agotada ya. O sea, todo el mundo nos había cogido al aire y es que nosotros grabábamos, nosotros salíamos en misión medias horas en Colombia y el resto del mundo a una hora. Entonces, por supuesto, todo el material que teníamos se lo tragaron, se lo consumieron muy rápido. De hecho, en dos oportunidades no logramos salir al aire porque no logramos terminar las escenas. Entonces, se arrepentía el episodio del día anterior. ¡Oh, era por eso! Claro, o sea, era que ya, era que ya, era que ya, 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 ya. Y como Fernando escribía solito, el pobre Fernando tampoco... Nada más. ...escribir una hora. O sea, suena loco, pero escribir una hora de novela se puede tardar dos o tres días. O sea, sí, y él tenía que escribir diario. Entonces, este hombre ya no dormía, no vivía, no... O sea, se nos iba a morir antes de lo que se nos murió, pero ya todo el mundo estaba muy cansado y nosotros habíamos anunciado cuatro meses antes que nos queríamos ya retirar. Ah, ok. Y como que el canal no había entendido eso y llegó él a la fecha límite y ese día a Fernando le tocó escribir la despedida. Nosotros salimos un mes antes porque habíamos anunciado cuatro meses antes que ese día salíamos. Y yo siempre le preguntaba a Fernando, le decía a Fer, ¿por qué yo no veo como la transición de salida del personaje? Y yo veo que sigue estando... Ah, sí, porque eso sigue, eso sigue. Y él nunca me creyó, o sea, realmente nadie creyó que nos íbamos a ir. Y no se fue a la nación. Sí, ese día mi agente, nuestro agente, tanto el de Lona como el mío, le mandó en la mañana, ocho de la mañana, un comunicado al presidente de RCN, diciéndole que le recordaba que hoy era el último día. ¡Guau, con razón! Terminamos ese último día, terminamos a las cuatro y media de la mañana. Realmente no terminamos ese día sin cualquier decisión al día siguiente. Y es que realmente estaba terrible los horarios que manejaban realmente fuerte. Y era muy fuerte, era muy fuerte, ya todos estábamos. Y tú lo ves en las caras de todos nosotros. O sea, tú ves las caras de nosotros en los primeros capítulos, que había sido dos años antes, porque nos tardamos dos años y medio grabando Bete. Y tú ves cómo terminamos... Se veía muy cansado. O sea, yo pesaba 48 kilos cuando terminé metiendo. 40 kilos pesados. O sea, era una cosa que caminabas. Muy bien flaquita. Pero es que no es para menos. Sí, fue muy loco, fue muy loco. Oye, ¿cómo fue volver a retomar, para nuestros amigos que no saben, ustedes en el 2018 se volvió a poner, pero ya era como obra de teatro. Sí. ¿Cómo fue retomar a Marcela? Bueno, mira, te cuento que eso como productora para mí fue maravilloso. Realmente fue un reto que estuve 15 años convenciendo a Baitán de que eso no podía terminar allí. O sea, que Betty, como ellos tuvieron una mala experiencia con Ecomoda, tu papito, como ellos tuvieron una mala experiencia con Ecomoda, realmente Fernando creía que ya tenía que guardar a Betty. O sea, era como la hija que ya se había casado y así había ido y no había casado. Sí, ella ya la había soltado. Y cada vez que hablaba con él le decía, Fer, Betty, Fer, Betty, Fer, Betty, Fer. Entonces Fernando siempre decía que yo era como un taladro. Y me acuerdo que me lo encontré en agosto del 2017. Yo estaba grabando Las Vegas y me lo encontré y le dije, Fer, ¿podemos cenar esta noche? Y él me dijo, sí, claro, esta noche cenamos. Y yo dije, bueno, ok, ¿seguro? Sí, porque además todo el tiempo me decían, no, no, ocupado, no, estoy, no, voy, porque ya sabía que yo. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Entonces, yo dije, me voy a dejar plantada, va a ver. Y yo llegué al restaurante a las 8 de la noche, que era nuestra cita, 8, 8 y cuarto, 8 y media, 8 y 45, yo dije, me dejó tirada acá, este loco. Entonces, lo llamé y le dije, Fer, estoy aquí hace 45 minutos. Ay, Dios mío, no, perdón, se me olvidó, ya voy, ya voy. Porque además él vivía a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. Y yo dije, ve, se le olvidó, pero si va a venir. Y estuvimos hablando toda la noche, como 6 horas, de todo menos de Betty. O sea, yo dije, yo dije, no le voy a mencionar, porque pues él justamente cree que vengo a eso. Y eran ya como las 2 o 3 de la mañana, yo creo, o sea, nosotros teníamos unas jornadas de charlas, y de comida, y de whisky, y de hablar, y hablar, y hablar, muy largas. Entonces, cuando ya los meseros estaban así, Dios mío, ¿será que nos podemos ir? Entonces, le dije, Fer, mira, ¿qué hay que hacer para que usted escriba esa vaina? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, ¿usted sigue con eso, Nata? Y yo, sí, yo sigo con eso, pero es que todavía no logro entender por qué no. No, porque no puedo tener el elenco original. Y le digo, o sea, que tú quieres que todo el elenco esté. ¿Qué elenco quisieras? Si fueras a escribirla, ¿qué elenco quisieras que estuviera? Bueno, pues, ah, Natal, el cuartel de las feas, este, este, este. Ah, bueno, listo. Y si yo llegara a conseguirlos, ay, Natalia, a ver, aterrice. Y le digo yo, pregunto, pregunto, solo estoy preguntando, solo estoy preguntando, solo estoy para entender. A ver, si yo lograra, o sea, si yo lograra el elenco original, ¿usted escribe? Ah, sí, claro. Me lo firma acá, en una servilleta. ¿Me lo firma acá? Sí, sí, venga, se lo firma, pero molestar. Dije, ok. A las 11 de la mañana del día siguiente lo llamé y le dije, Fernando, tengo el elenco original. Solamente dos personas no pueden por compromisos. Y me dijo, ay, con Marla. Sí, no puedes decirlo, ¿eh? No hay problema. Yo hice tarita de moticón, ¿viste? Sí, sí, sí. Con sus ojitos. Y le dije, bueno, pues, llame a quien quiera. Y llamó a Jorge Enrique. No me creyó. El idiota no me creyó. Y llamó a Jorge Enrique y me dijo, y después me llama y me dice, ay, ¿me tengo que poner a escribir? Y le dije, yo le dije, le dije, ahora necesito que me des el tiempo que necesitas para escribir para yo empezar a agendar, porque tengo que cuadrar a 15 actores, que fue lo que él pidió. El video, 15 actores. Cuadrar la agenda de los 15 actores me costó seis meses. Seis meses. Agendar la agenda de los todos. Hacer una temporada de 50 funciones. Empezar con una temporada de 50 funciones, una primera temporada. Para poder cuadrar, porque tenía que traer a Paula Peña de Brasil, a Ana María de Argentina, a Marta Isabel de México, a mí de Miami. Era como todo cosas, bancar ensayos y la logramos. Entonces, con él, además que no solamente pude conseguir el mismo elenco, sino pude conseguir el mismo director, el mismo escenógrafo, la misma maquilladora, la misma vestimentista. O sea, éramos todos los originales, todos, 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 el mismo iluminotécnico. O sea, todo el técnico que nos conocía, o sea, ya nos conocíamos y íbamos a borrarnos toda esa cantidad de tiempo. Si no era como, ok, dos mil, no, o sea, dos mil uno y ahora. Dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. Arranque, pues. ¿Qué tal les fue? Supimos por acá que estuvo fregoncísimo. Veíamos a la gente. El caso fue de 125 funciones, de las 50, llegamos a 125, pero ya el juego, las agendas empezaron a jugarnos una muy mala espada. Y no pudimos hacer Norteamérica, que era México y Estados Unidos. No pudimos hacer Sudamérica, que era Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. No, se nos quedó la mitad del mundo. España, se nos quedó Italia, se nos quedó todo, se nos quedó todo, infortunadamente. Pero no, ya no, ya no, es imposible volverlo a retomar. Aquí en México, créeme, mi próximo sueño es la película en cine, pero todavía no lo he logrado, porque como Fernando se murió, los derechos de... Me dejó con ese chicharrón ahí, y la verdad es que no lo he logrado, que sería un bombazo. Yo, yo, no, no, me resenio todo, cada vez que lo veo, le digo, la película. Me voy a esperar 15 años más cada vez que lo vea. Sí, ya sé. Vea, ¿qué necesita para hacer la película? No, aquí, aquí en México, o sea, Betty está en todos lados. De hecho, hay hasta un meme, y te lo voy a compartir, después te lo mando, por what. Pero se cuenta que está, cuando empezó a entrar aquí a México Disney Plus, Netflix compra los derechos de Betty la Fea. Entonces, ponían el meme de Disney Plus con Avengers, con todo lo que tienen, ¿no? Toda su programación, y lo decía, pero nosotros tenemos a Betty. Y créeme que hasta ahorita, ¿qué te gusta que tenga como unos siete meses, ocho meses, yo creo que desde que está Betty, no ha bajado del top 10? Sí, eso ha pasado en Latinoamérica, gracias Dios mío. Fernando es un genio, o sea, y lo hablo en presente, porque qué hombre más talentoso, y no solamente Betty, sino Café con Aroma de Mujer, Carolina Barrantes, el Francisco y Matemático, Azúcar. O sea, tú le ves sus escritos, todas sus historias, y uno dice, y bueno, el Diván Rojo, que es nuestra próxima, que no sé si sabes de eso. No, tienen proyecto. Efectivamente, efectivamente la hicimos, con todos los bombos, estamos Julio César Herrera, que es, digamos que Freddy, Lorna y yo. Y en ese asunto estuvimos haciendo la superproducción Divino Todo, y ahora estrenamos marzo, estrenamos el marzo 13 del 2020. Ah, ok. Estamos esperando. Sí, caray. En marzo 15 Colombia entró en cuarentena, porque la cuarentena, seguimos en cuarentena, y ya no hemos podido retomar. Pero espero ir muy pronto, y espero ir con, mira, si tú supieras que ya estamos hablando con empresarios mexicanos para hacer una gira, empezando por Monterrey. Bueno, obviamente es mucho más fácil llevar a tres actores, realmente somos cinco en total, que 27, que era Betty, más dos toneladas y media de fotografía, porque Betty era un gran formato. Así que muy contentos y muy contentos y muy ilusionados y muy esperanzados en seguir llevando el legado de Fernando Polimundo. Que igual le estaría padre. Y me enti. Pero fíjate que estaría muy padre, te digo que, yo creo que si trajeran la obra aquí a México sería boom. Pero porque Betty, Betty es un personaje muy querido, Marcela incluso, es un personaje muy querido, porque los matices que tiene Marcela, el personaje tal cual es, son hermosos, es una mujer cualquiera. Y no es ni buena ni mala, es una mujer que vive de acuerdo a sus circunstancias. Correcto, claro, realmente es la víctima. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que si no... Fíjate que Marcela es la víctima, no solamente de Armando, sino de los papás de Armando, ¿sí? Yo le decía a Fernando, en su momento le decía, yo no puedo creer que usted esté escribiendo así. O sea, ¿por qué hace eso? Y me decía, porque así es la vida real. Y yo, no, 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 no hay alguien que aguante tanto. O sea, le quitaron el novio, le quitaron el esposo, le quitaron la empresa, le quitaron la familia. Y realmente el único que me decía la verdad era mi hermano, ¿sí? Y como el amor es ciego. Che, nunca. ¿Qué anécdota recuerdas más de Betty? Recuerdo muchas. Mira, recuerdo una muy tierna, una muy, muy tierna, y es que no sé si tuviste las escenas de sala de juntas. Nosotros, ya sabes cómo eran nuestros horarios, no veíamos a nuestros hijos. Así que el canal nos dio permiso de traer a nuestros hijos al set, porque en RCN los menores de edad no pueden entrar. O sea, por cuestiones de seguridad y eso. Y cuando un niño entra, tiene que entrar con chaperón, permiso de no sé qué. O sea, 80 mil protocolos. Y de esa manera nos dejaban ver a nuestros hijos. Entonces, todos estaban debajo de la mesa de juntas haciendo tareas. Todos nuestros hijos estaban debajo, debajo. Nosotros estábamos grabando y ellos estaban abajo haciendo tareas, pintando, todo. Y cuando ellos terminaban, entendían que la palabra queda, era puedo hablar. ¿Puedo salir? Estaban debajo de la mesa de juntas a mostrarle a uno, mami, esta tarea la hice bien. Esto está bien. Esto de ahora, ¿cómo hago acá? Y uno es que, espera un momentico. Sí, mi amor, sí, está perfecto. O no, tienes que corregir ahora algo aquí. Bueno, abajo, abajo. Así que, bueno, pasábamos a la otra escena. Esa es una anécdota divina. Otra cosa es que, por supuesto, todos los personajes eran muy graciosos y yo era muy seria. Y ustedes no se imaginan lo que a mí me costaba mientras que, por ejemplo, Freddy o Hugo Lombardi estaban diciendo cualquier estupidez. Y todo el mundo se reía. Yo tenía que quedarme con cara de... ¿Y por dentro carcajeándote? Mi técnica era ponerme los pies, encoger los dedos de los pies así durísimo para que sintiera como un dolor horrible y no reírme. Esa era mi técnica para no reírme. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué me tocó a mí este personaje así, tan serio? Sí, sí. Pero nos divertíamos mucho, mucho, mucho. Hicimos una gran familia. Disfuncional, pero familia. Oye, cuéntanos la de la pizza. ¿La de la qué? La de la pizza. ¿Pizza? Ay, no, es que es horrible. No, 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 es que cada vez que me acuerdo me da rabia. Porque, por ejemplo, ¿y qué se la pasa gorriando? Yo no sé cómo se dice en México. Uno abre un paquete de papas y, además, él no coge una papa. No, él le dice, ay, tengo una papa. Él mete la mano, rompe todas las papas, saca la mitad del paquete y se va. Se queda con el paquete así y me dice, no, pues, tengan. Entonces, pero para todo. Uno coge un chiquito y se come cinco. No sé, así es con todo. Pero su naturaleza, su naturaleza. Entonces, Lorna y yo, que ya sabíamos la naturaleza, pedíamos pizza para comer. Ya estábamos hasta aquí de la comida del canal. Ya no queríamos comer más eso. Entonces, pedíamos la pizza y, como no teníamos camerinos, nos encerrábamos en el baño. Y, Lorna y yo, apenas llegaba a la pizza, salíamos corriendo, cogíamos la pizza. Salíamos por... ¿Por qué la oleras? Llegó a perseguirnos, quiero decirlo, a perseguirnos por el canal, para que le diéramos pizza. Y coríamos, Lorna y yo, por todo el canal, hasta que nos metíamos al baño y, ¡pah!, cerrábamos con seguro. Y nos golpeaba. ¡Dévenme en pizza! Y Lorna y yo sentadas en la taza de linodoro, cada una con nuestro pedacito de pizza. Y ya salían muy fresquecitas. Con la victoria, la caca vacía. No, es benicio, no, Jorge Enrique es un personaje, es adorable, es un tipo muy culto. Yo creo que es uno de los hombres más ilustrados que conozco en mi vida. Es muy interesante tener conversaciones de contexto con él, realmente es maravilloso. Pero sin comida de por medio. Pero es un hijito, él es un niño, por dentro, él es un niño, él es un niño. Él es un niño y además es un niño divino, porque él no ha perdido su esencia infantil, que es una cualidad que, infortunadamente, muchas personas pierden. Entonces, se vuelven unos seres amargados y no sé qué. Jorge Enrique es de los de correr, de los de lo que te da el pelo y sale corriendo. Sí, él es un niño lindo. Y también, pues, hace cada cosa como grandillo. Por ejemplo, hacer una escena en un ascensor con Jorge Enrique puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Ojalá no sea después de almuerzo. Ya no voy a decir más nada. Oh, oiga, ya vivía, dijiste todo. A veces que todos sabíamos que había sido él. Entonces, Jorge Enrique. ¿De pelando? Y uno, claro, dice, Jorge Enrique, y uno, abra la puerta. Por piedad, por piedad. Y tú volteas a ver a Jorge Enrique y ya está. Es divino. De verdad, lo amamos con profundo. O sea, realmente lo amamos mucho. Lo amamos mucho. Lo queremos mucho porque es un ser maravilloso. Pero, pues, tiene su... Por ejemplo, Julio César. Julio César tiene una historia con Paola Peña que es... No, no es Berta. ¿Cómo se llamaba? La Paixita. ¿Qué personaje hacía? ¿La Berta? ¿Será Berta? Sí, yo creo que sí. No, Berta Luces que come muchas cosas. Sí, Berta es la que come. ¿Cómo se llama la chiquita que el marido... ¿El que merece el que qué? Ay, se me fue el nombre. No, pues, que se te vaya a ti está bien, pero que se me vaya a mí. No creas, ¿eh? Porque aquí entre nos, aquí entre nos... Sí, que nadie se entere. O sea, yo he visto Betty la fea como no tengas una idea. O sea, mis hijos es así de... Neta, ma, otra vez. Así. De verdad. O sea, la he visto mucho. Sofía. Ahí está. Se llama Sofía. Sofía. Gracias. Nos vemos. Sofía, Sofía. Ok. Ellos tienen una historia y se dan durísimo. Mira, Betty, para que tú entiendas, en la intimidad del elenco, de verdad somos hermanos todos. Todos somos hermanos. No hay papá, mamá. No, todos son hermanos. Todos somos hermanos. No hay primos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, cuando Julio César está grabando con Paula Peña, la pellizcaba. O sea, le alaba la pellizcaba. O sea, le alaba a la pellizcaba. Y le estoy hablando en serio, en serio. Ellos dos tienen una historia de amor. Y entonces, cuando estábamos haciendo teatro, en escena, se hacían bromas ellos dos en el teatro, en el escenario o afuera. Entonces, Paula iba y le bajaba los pantalones a Julio César. Entonces, el otro iba y salía corriendo. Paula salía corriendo así por el corredor de los camerinos. Y entonces, Julio César detrás, gritándole. Entonces, todos, ay, no. De verdad que somos, vea. Locos, locos. No, ¿sabes qué? Eso es lo que pienso que es la magia que ha tenido. No es tanto la historia, sino lo que tiene que ver. Pero todo eso se transmite. Todo eso se transmite. El aura. Es en las escenas. Sí, correcto. Nos amamos profundamente. Peleamos también mucho. Nos reconciliamos al minuto. Pero, y pueden pasar 80 mil cosas que... Sígueme ahí. Sí. Sígueme ahí. Sí, qué fregón de ver. La muerte. Qué fregón. Oye, cuéntanos, ¿cómo le haces para verte tan bien? Te ves preciosa. Y se ve que traes cero maquillaje o te ves así, casi que así que era la verdad. ¿No te ves preciosa? Muchas gracias. Bueno, mira, me cuido un montón. Yo represento un multinivel que se llama Nuskin. Hace ya casi siete años y los productos funcionan. O sea, no tengo que decir mucho más, los productos funcionan. Yo tengo 55 años. No. ¿Es en serio? Sí, cuando decimos Betty tenía 35. Cuando empezamos Betty tenía 33. Y cuando Betty se acabó tenía 35. Y funciona. Funciona. Yo realmente he tenido muy malas experiencias con Botox. Por ejemplo, me he puesto Botox y no sé, cuando yo me río. Como yo todo el tiempo estoy haciendo moviendo la cara, es cuando yo me río, es como así. Sí. Entonces queda como una cosa así. Yo no traigo, ¿eh? Esto es natural. O si no, o si no que las cejas te quedan como así. Sí, sí, que se ve terrible. Es como Batman. Sí, realmente no he servido mucho para ese tipo de cosas. Y me da mucho miedo, además. No sé cuántos cirujanos han querido rellenarme estos paréntesis así como con un líquido que te lo van metiendo y se va corriendo así la aguja para que uno... O si no, rellenar toda esta parte de los cañeros con líquidos acá. Entonces ahora uno ve a estas señoras, porque es que antes uno las veía así, ¿no? Sí, sí, la como quita de pato, sí. Luego, ahora, el Botox uno ve a la gente así, como aquí es grande. Así. Julián Arángulo lo hace perfecto. De hecho, Julián tiene un estándar, que lo tienen que ver, por favor. Se pega unas cintas. Sí. ¿Qué? Así, como así, así. Entonces uno ve personas así. Y ahora las estás viendo como Kiko. Sí. O sea, con todas las cintas llenas, pero aquí arriba, no aquí, sino aquí. Sí. ¿Por qué hacemos eso? O sea, no sé. Pero bueno. No sé si te tocó ver. Había un chisme anoche. Tu cuenta, tu cuenta, tu cuenta. Que Beyoncé, o no sé quién, o J-Lo, o no sé, no sé, cualquiera de las dos, se ponía polvo de oro sobre su piel para verse súper brillante. Y decía, pero qué locura, ¿por qué? Y mi marido dice, pues porque pueden. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues te imaginas lo que se han de gastar. Y yo te compro polvo de oro y ponérselo también. En vez de... De lo sencillito. Sí. Pero, pero, yo he visto cosas terribles, la verdad. No sé si viste, así ya en el chal, las fotos de Demi Moore. Qué cosa más impresionante. Se, no sé qué se haría, pero das cuenta que parece que se mutiló la cara. O sea, se, se le ve así terrible, así la raya en esto, del pómulo, pero desde la boca. Dije, qué necesidad. ¿Y ella no puede demandar por mala praxis? No sé, pero sí, o sea, quien le dijo que se le veía preciosa o lo hicieron vilmente. De verdad, búscalas, búscalas, porque salió en un desfile de moda y parece que le, o sea, de verdad, se le ve así. Maquillaje. ¿No será, Rocío, que le quiero... No, no, es un desfile dramático para el desfile. No sé, pero se ve impresionante. Es más, ¿verdad? Yo hice un desfile con Santiago Alarcón. Ay, es que tu plataforma no se deja. Pero, pero hay un, hay un filtro en Instagram, en los videos, de así como que quedas... Míralo, ahí está la foto. Yo la tengo en Instagram. Mira la cuadrilla, toda la cuadrilla, la cuadrilla. A ver, ¿te cansas a darla? Mira. Ah. La luz, ahí está. No, pero eso es maquillaje, Rocío. No, pero se ve terrible. O sea, sí me queda así, aunque sea maquillaje. No, yo creo que eso es maquillaje. Eso es un efecto de sombreado. Pensé que no ibas a tomar el mío. ¿Cuál es? Mira, mira, entra a mi Instagram, mi perfil es arrobatrisnatalia, y busca en la cuadrilla y vas a ver una foto que salgo re deforme, como si me hubiera hecho lo de Demi Moore. Parezco. No sé, pero haz de cuenta que sí, sí me llamó mucho la atención. ¿Tú no te imaginas en vivo cómo me reí? Yo le decía a Santiago, nos van a, porque él era mi compañero en Las Vegas. Y yo le decía, nos van a censurar, ¿no? Nos van a censurar. No me pareces. Ay, va a tener cícaro. Algo deforme. ¿De verdad? ¿No me viste? Espera. Entonces veo que lo de Demi sí dije, oh my God. Sí, me veo como Demi Moore. Espera, me verá con el filtro. Espera. Ya, ya te muestro, ya te muestro. Es que yo creo que nos hace falta envejecer con dignidad. Ay, ¿tú crees que me lo han quitado? ¿Tú crees que me lo pintaron? Puede ser que me censuraron. Ah, qué lástima. Pero no me, pero no le avisan a uno, ¿eh? No, mira, así estoy. Ahí está. Ay, ay, es que arranca, espérate. A ver, ¿cómo hago para mostrarte la foto solamente? Ay, no sé si, mira, mira. A ver. Oh. Ah, caray. Sí se ve. Qué poquito. Sí, no me. Wow, sí, no juegues. No, pues sí. Es un filtro espectacular. Me encanta porque es como, es como la. Y los ojos de boca así, no sé qué decir. Y los ojos de boca así. Espectacular. Ay, perdóname, Rocío. Yo me salí por la tangente. Me fui. Vamos. Es que, ¿sabes qué? Creo que es importante que aprendamos a cuidarnos, pero sin dañarnos. Sí. Y yo he visto tus productos. El del barro me encantó. Ay, el barro no es lo máximo. Además, porque está lleno de minerales y te quiero contar un chisme. No te imaginas lo que hace ese barro marino con los tatús. Te pones, yo no tengo tatús, pero te pones el barro marino sobre el tatú, dejas que se seque así, que se craquee todo. Sí. Luego te lo quitas y todos los colores. Viven. Viven a tener, como si te lo hubieras hecho ayer. Guau. No, es que está, está, está muy padre, te digo, y viendo, y viendo los efectos que tiene en tu cara. O sea, tu cara se ve preciosa. ¿A quién se lo compraste? No, te vi. Hiciste un en vivo donde te lo pusiste. Ah, pero no lo has comprado. No, de hecho, ya platicaremos ahorita de eso. Ya te disto, tío. No, espérate, ya platicaremos ahorita de eso, porque créeme que sí, si tienes envíos a México, hay que darle promoción. ¿De veras? Sí, sí. Estamos en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, España, toda Asia, toda Europa, donde quieran. Déjame, te digo que vas a tener quieta, porque a mí sí me gusta mucho cuidar, o sea, sí. Sí, caray. Es que si no nos cuidamos. Mira, además que son tratamientos, por ejemplo, con las tecnologías, son tratamientos de cinco minutos. Cinco minutos. Sí, porque, ¿de qué te lo pusiste? Rapidito el barro. Rapidito. Bueno, el barro nos tardamos un poquito más, porque toca. En el vivo yo estaba con un abanico ahí, háganle, háganle. Se supone que debe ser dejarlo secar normalmente. Pero, pero está padre, porque sí se ve. Se veía tu cara así, hidratada, alimentada, tu piel, se veía muy dramona. Sí. Si no lo han visto, amigos, sigan a Natalia en Facebook, donde sube, o en Insta. Créanme que es una maravilla. Arroba, actriz Natalia, y en Facebook es Natalia Ramírez. Hay dos, hay dos. Uno, uno como a colores y otro a no a colores. De hecho, quiero decirte que la persona que maneja todas las cosas de mis redes mexicanas, es un grupo, yo las conocí porque ellas armaron un grupo que se llama Tim Nath y Ramírez, y son tres, son tres chicas. Una de ellas es mexicana y ella es la que la conocí por eso, porque me empezó a ayudar. Yo le pedía consejos porque a mí la tecnología me atropella de una manera absurda. Entonces, inclusive traté, yo dije, bueno, voy a bajar Canva, voy a bajar, sí, las aplicaciones, y empezaba. Y más o menos como cinco horas para poner un posteo. Entonces, empecé a pedir ayuda y ya llegó un momento donde le dije, no, Shelha, trabaja conmigo, dime que tienes tiempo para trabajar conmigo, te lo pido, te lo suplico. Y ella le ha hecho una transformación increíble a mi página y me ayudó. Estos muchachos de ahora jóvenes son, estos muchachos de ahora, el chaleco sin mangas. No se preocupe. Estos muchachos, como mi papá y mi mamá. Pero es que, oye, nacen con el chip integrado. Son así, es una velocidad, una cosa. Bueno. Y saben hacer cosas que ni uno. Sí. Un niño de 5, 6 años ya le mueve, te quita, te pone así como de. Sí, sí, pero sí es fácil. No, pero yo tengo, la pobre Shelha, realmente, pobrecita, qué paciencia la que me tiene. Impresionante, impresionante. No, es que está muy padre. Una opción más para nuestras amigas, para vernos bonitas, pero mostrando nuestra edad, cómo se ve. Sí, y ¿sabes qué? En casa, sin tener que exponerte a ir a una espada o a una cabina, donde. La casa se te ponga. Sí, si lo haces en casa. Puede que al principio parezca un poco alto el costo, pero cuando te das cuenta, si sumas y que lo vas a tener por años. No, y ¿cuánto gastas en cualquier cremita que a lo mejor no te va a servir? Y sigues gastando, y sigues gastando. O sea, y ahí ve, por ejemplo, un botón, ve qué preciosa es de tener la piel. Sí. Y para, me sorprendió tu edad. De verdad, me sorprendió. Me encantaría verme así a los 55 años. ¿Ves lo que me costó a mí poder hacer ese personaje? Se hace haber batallado horrores, pero créeme que tu interpretación de Marcela fue inmejorable. Sí. Inmejorable. Marcela Valencia eres tú, así de simple. En clase, en porte, en interpretación, ninguna como tú. A pesar de que han hecho un chorro de adaptaciones, ninguna. Ninguna como los originales. Gracias. Gracias. De verdad, porque es maravilloso, pero bueno. Lamentablemente, ya no te quiero quitar más tiempo, porque sé que tienes cosas que hacer. Seguimos que vamos a hablar de un poquito. Y menos. Ya nos aventamos una hora, no pegues. Dios mío. Chao. Gracias. Abrazo de amor para todos. Un súper placer. La verdad es que ha sido un honor tenerte en el programa. De verdad, ha sido un placer enorme que nos abrieras tu espacio, que nos dejaras conocer tanto a la mujer y que nos compartieras tantas anécdotas de una novela tan querida. Al menos para México es una novela muy querida. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Rocío. De verdad. Muchas, muchas gracias. Me encantó hablar contigo. Me encantó estar con ustedes, compartir, contarles, chismear. Y no juzguen a Jorge Enrique. Él es un niño hermoso. De hecho, andamos queriendo a ver si nos da también entrevista, porque te digo... Lo voy a decir. Ahorita te voy a dar el contacto de la persona con la que debes hablar para poder estar preparando, para que te diga que sí. Y así le preguntas, mira, habla mal de Natalia, di algo malo, porque ella no hizo sino decir cosas malas tuyas. Ay, el caso. No, no. Todo lo que se habló fue así como devolver el tiempo. No, de verdad, lo amo profundamente. Lo amo mucho. Los amo a todos mucho, 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 mucho. No, de verdad, muchas gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros amigos? No, que se cuiden, que se sigan cuidando, por favor. No bajemos la guardia. Hemos estado tan juiciosos todo este tiempo. Y ahorita, como ya está la vacuna, como ya la gente como medio empieza a salir y no sé qué. Entonces bajamos guardia. En las reuniones familiares no nos quitemos la mascarilla. Ojos vemos, corazones no sabemos, COVID tampoco. Entonces, prácticamente digo que el COVID es como el SIDA. Tú nunca sabes realmente quién lo tiene y quién no lo tiene. Entonces, protégete. En vez de usar condón, usa tapabocas. Y ya. Y salimos más rápido de este hoyo. Por favor. Es el más fácil de todos los virus. Es con agua, con jabón y tapabocas. Chao. Ya, ya no necesitamos más. Por favor, ya para salir del encierro, como se debe. Sí, por Dios, por Dios, por Dios. No, de verdad, un placer tenerte, Natalia. Un placer para mí estar con ustedes, de verdad. Muchos, muchos, muchos besos, muchos abrazos. Se les quiere. Y nos vemos en VEICO pronto, pronto. Sí, sí, va a estar. Ojalá y nos podamos conocer en persona. Claro, que sí. ¿Dónde estás? Yo estoy en Chihuahua. Yo estoy en el norte del país. Para allá. Sí, sí, sí. Aquí tienes tu casa. No pagas hotel. Besos, besos. Chao, chao. Muchas gracias. Nos despedimos, amigos. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio. E igual invitarlos para que nos sigan en las siguientes emisiones de Retro Show. No te me vayas a ir, Natalia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. K Shopping. No te me vayas a ir, Natalia. La próxima.- ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina